Estamos en la Escuela de Enseñanza Tecnológica Nº 2, Ingeniero César Cipolletti. Todos los años se hace, a fin de año, por esta fecha, una exposición de proyectos de las seis especialidades. En mi caso, represento a la especialidad electrónica. ¿Qué nos podemos encontrar acá en los estanques? ¿Qué nos van a mostrar los chicos ahora? Bueno, mirá, te van a mostrar un dron que armaron ellos, bajo Arduino, ¿sí? Automatizado con Arduino y por medio del celular le van dando las coordenadas de vuelo. ¿Hay un guante ahí también medio particular? Hay un guante sensor de color que lo que hace es, el guante tiene un sensor que mezcla los colores y sale por computadora, digamos, el resultado de la mezcla de dos colores. ¿Cuánto tiempo lleva que los chicos hoy puedan mostrar este trabajo, digamos? Todo el año, o sea, es un proyecto de todo el año. ¿Son alumnos de qué ciclo, de qué año? Ellos son alumnos de electrónica, de la especialidad electrónica, son chicos de sexto y séptimo año. De hecho, hay un jurado dando vuelta por ahí que están, por ello están rindiendo evaluación de capacidades. Ustedes que trabajaron en esto, que es un dron, imagino, ¿cómo fue llegar a este resultado? Bueno, laborioso inicialmente, nos manejamos con mucha cautela, mucho cuidado. Es un trabajo que, si bien requiere esfuerzo, también requiere tomárselo todo con cuidado, con tiempo, no apurado. Es un trabajo que a nuestra altura ya podía ser desarrollado. Bueno, al principio teníamos la duda, pero hemos conseguido resultados óptimos en ese sentido, con un funcionamiento respetable. ¿Cómo funciona? Bueno, inicialmente cuatro motores trifásicos de muy alta velocidad, que utilizan un controlador electrónico para dirigirlo mediante la aplicación desde un celular, tecnología Bluetooth de comunicación y sensores de medición inercial para poder equilibrarlo en el aire, que es una parte que tiene que realizar automáticamente el dispositivo. Digamos que se comunica el dron a través del celular. Claro, mediante tecnología Bluetooth, que en sí lo ideal sería radiofrecuencia, ya que tenés mayor rango de capacidad de metros. Mediante la aplicación, nosotros enviamos la señal, o los códigos, por así decirlo, para que lo reciba el dron, y el mismo Arduino, que es el cerebro del dron, mediante algunos otros códigos, vaya variando la velocidad de los motores y así conseguir la estabilidad y también la dirección que uno quiere. Francisco, contanos de qué se trata este trabajo. Este es un sistema automatizado contra el exceso de monóxido de carbono en el ámbito doméstico. Y se nos ocurrió esto porque en Bahía Blanca hay muchos casos de muertes por monóxido de carbono e intoxicaciones. Y nos pareció una buena idea realizar un sistema que esté automatizado para que el que vive en la casa no tenga que hacerlo por sí mismo. ¿Cómo funciona el sistema este? Hay sensores colocados en la casa alrededor y mediante los valores que tome de monóxido de carbono va a realizar distintas acciones, como una alarma avisándoles, también el envío de SMS al que vive en la casa, sistema de extracción e inyección de oxígeno para purificar el aire adentro, y una válvula de corte de gas para que todos los calefactores y todo lo que esté generando el monóxido se corte. ¿Cuánto tiempo trabajaron para llegar a este resultado? Más o menos desde abril estamos con esto. Y obviamente una gran satisfacción no poder mostrarlo y aparte algo muy útil. Sí, sí, además que participamos en un proyecto, en un concurso y quedamos segundos con esto.